Licor de naranja, toma uno. Pues estuvo bien que participáramos la carrera de ingeniería en audio y la de cine. Cuando hay vacaciones pues es lo padre de esta escuela de que te brinda la posibilidad de seguir ejerciendo y de una forma divertida y diferente. Hay ciertas materias multidisciplinarias que nos ayudan a abrirnos diferentes mundos porque cada carrera tiene una razón de ser. Nosotros conectábamos cámaras, veíamos ángulos y entonces nos teníamos que empatar las dos carreras para que todo saliera bien. Cuando hay colaboración de muchas personas creo que se hacen mejor las cosas y con más calidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Vincent Vega. Y sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 145 de Extended V. Este podcast donde hablamos de gadgets, videojuegos, cultura digital y todo lo que le interesa a los entusiastas de la tecnología a mí me pueden seguir en Twitter en arroba salvadorlad. A mí me pueden seguir en iVincent-vega. También recuerden que hay una cuenta oficial en Twitter. Sí, también recuerden que hay un avión pasando en este momento. Hay una cuenta oficial del programa en Twitter donde nos pueden escribir, platicar con nosotros, preguntarnos, hasta soporte técnico hemos dado ahí, que esta cuenta es arroba Extended V. Sí, también si prefieren hacerlo por correo lo pueden hacer en podcast arroba ladaga.com. Si lo prefieren hacer por correo también lo pueden hacer al apartado postal. O nos pueden mandar un telegrama. Nos pueden ir al telégrafos. O pueden ir a la oficina de telégrafos más cercana. Que los de Metapé que todavía existen muchas por ahí. No en cada esquina, pero sí hay. Todavía hay oficinas de telégrafos, güey, para mandar un giro postal. Ah, bueno, de hecho, o sea, si quieren donar este programa pueden hacerlo vía PayPal. Y también pueden mandarnos un giro. Un giro postal al apartado postal. Bueno, ya. Once mil. Oigan, pues, recuerden que para los temas de los cuales platicamos en este programa, ustedes tienen un portal, un Google Moderator, que está en nuestro portal ladaga.com. Pero en ese Google Moderator ustedes pueden sugerir y votar las notas de las cuales quieren que hablemos. Esto está en ladaga.com, diagonal, moderator. Y todos los jueves a las nueve de la noche, tiempo Ciudad de México, en vivo a través de ladaga.com, diagonal, live. Siempre y cuando el señor Carlos Slim decida que podemos regresar en vivo. El señor, el señor Internet no ha venido al programa en los últimos dos episodios. Pero bueno, si no, lo pueden descargar a través de iTunes. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver a través de nuestro portal ladaga.com. De hecho, pues, por ahí en YouTube se está poniendo bueno porque cada vez estamos como que haciendo más grande la librería de episodios antiguos que están en una resolución un poco más alta. No les digo que HD por la duración del episodio. Pero, por ejemplo, si ustedes lo descargan en iTunes, está en 360p. Y si lo ven en el portal, lo ven en 360p. Y si lo ven en YouTube, está en 480p. Entonces, digo, poquito más alto. Poquito más alto, ¿no? Y si lo quieren ver Full HD, suscríbanse a Ladaga Pro. Así es. Por tan solo una renta de 800p al año. Por 9.99 al año. Ustedes pueden gozar de la versión pro de este podcast. Donde se nos ven hasta los puntos negros de la narizca. Bueno, pues nada, amigo. Ahí están todas las maneras de accesibilidad de este programa. De interactuar con este programa. Así es, mano. Entonces, pues bueno, se subieron una serie de notas a nuestro moderator esta semana. Y, pues, hay unas muy, muy interesantes que ustedes votaron. Hay también otros temas que no alcanzaron a entrar aquí en el corteo de la semana. Pero, hay cosas muy interesantes de las cuales estaremos hablando más adelante. Cucho está a punto de comerse los cables. No, mira, ya se va muy decentemente. Este, y pues nada, amigo. Vamos a darle a la primera nota de esta semana. Que habla sobre algo que yo creo que a ti te pudo haber mantenido emocionado. En primer lugar de esta semana, la nota sobre Sony, sobre Sony PlayStation. Y específicamente sobre el PS Vita. Bueno, sobre este modelo de negocios que me suena un poco, güey. O sea, me suena conocido. Un poco nada más. A ver, amigo, ¿de qué va la primera nota? Tú, por favor. Hazme el honor. A ver, la nota la tomamos de Engage. Engage habla sobre que Sony PlayStation lanza la primera tienda dedicada 100% a Mobile. La tienda como tal, bueno, es Sony PlayStation Mobile. Que empezó a ofrecer a partir del día 3 de octubre. Empezó a ofrecer juegos y aplicaciones desde 80 centavos de dólar. Ahora, pues bueno, aparentemente hay una actualización ni siquiera de firmware para el PlayStation Vita. Sí, solo sobre la plataforma de la tienda. Entonces, en el PlayStation Online Store hay un nuevo apartado, un nuevo ícono que dice Mobile. Y donde ustedes pueden comprar aplicaciones. Aplicaciones que, pues bueno, aquellos que realmente le están dando un uso hardcore al Vita. Que también Sony por ahí reveló. Pero, ¿por qué no sea para jugar? Por eso te digo, o sea, es que hay gente que, de hecho... ¿Para qué lo usas que no sea para jugar? No, yo para mi madre, güey. Es más, a veces hasta, bueno, yo sí... ¿Has tomado fotos con la cámara del Vita? Jamás, güey. No, yo tomé y la neta apesta. Jamás, güey. O sea, utilicé las fotos del Vita nomás como cuando lo saqué de la caja. Y, ay, mira, también saca fotos. Saca fotos de la chingada. Jamás lo volví a usar. Bueno, la cámara o las cámaras del PlayStation Vita, creo que la función principal que deben de cumplir es justamente como una interfase de juego. Y hay por ahí unos cuantos ejercicios, porque todavía ni siquiera les llamaría juegos al 100% de realidad aumentada. Hay algunos ejercicios de realidad aumentada que ocupan el factor de las cámaras del PlayStation Vita. Pero aplicaciones como tal, pues bueno, empezaron a vender una serie de aplicaciones interesantes para algunas personas que le quieren dar un uso un poquito más hardcore al PlayStation Vita. Es como usar post-word en tu Vita, o sea, no se me hace la onda. Pues mira, al final, güey, yo consideraría... Mira... ¿Trae por ahí tu PS Vita? No, no lo tengo. Bueno, yo consideraría... Twitter, ¿cuántas veces has tuiteado del Vita? No, jamás, güey, aparte es apesta. Una para probarlo. Una para probarlo. Pero es que apesta, güey, es bien difícil tuitear desde el Vita. Aparte me choca eso de que tenga que cerrarte los juegos para usar otra aplicación. Además, me llama la atención... Eso tiene que resolverlo Sony pronto. Pero me llama la atención que se va a ir muy feo lo que voy a decir, güey. No sé si opinas igual que yo. Pero a lo mejor es una verdad medio fea la que voy a soltar ahorita. Va a ser una de esas cosas así de... ¡Bum! Lo dije. Pero, híjole, cabrón. Yo, desde mi muy humilde punto de vista, creo que este es un esfuerzo así como para la gente que no tiene un iPad. O que no tiene un iPod. Lo siento que es así como que... Híjole, hay un mercado por ahí de personas que prefirieron comprar el Vita porque son gamers. Pero, pues, porque se gastaron... Y que se están arrepintiendo. Ajá. Y se gastaron la lana en comprar el Vita porque son gamers. Y pues, sí, ya... Como son hardcore gamers, ya se acabaron toda la librería de juegos de la consola. Es que es el problema de la consola, güey. Su librería de juegos te dura... Son así. Diez. Güey, es que... O sea, si eres un... O sea, la consola está dirigida a hardcore gamers. Y si eres un hardcore gamer, te vas a chingar esa librería en dos meses. Y de hecho, yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de que ahorita... Nunca habíamos vendido tantas copias de Final Fantasy VII. Y ahora lo estamos haciendo vía PS Vita. Pues sí, güey, o sea, justamente creo que es el mercado, güey. O sea, la gente que está jugando PS Vita ya se acabó todos los juegos que hay de PS Vita. Y dicen, ah, mira, pues puedo jugar un clásico de PlayStation 1, que es Final Fantasy VII. Y mínimo así me voy a mantener ocupado unos dos meses, güey, jugando Final Fantasy VII. Entonces, pero siento que Sony ya se dio cuenta así de, ok, güey, son hardcore gamers. Están consumiendo juegos. Están pagando por los juegos en la versión online. Pues vamos a venderles aplicaciones. Porque además es gente que a lo mejor se podría estar arrepintiendo de, ay, güey, pero no tengo Foursquare aquí. Ay, no tengo Flipboard o no tengo nada que se parezca a Flipboard. O no tengo una aplicación de Gmail en mi PS Vita. Entonces siento que tratan de cubrir ese mercado, pero está medio looser. No tanto para Sony, sino para el nicho de necesidad de este tipo de soluciones. Yo diría que sí también para Sony. O sea, la verdad es que la consola es muy buena. No sé, tu experiencia de juego creo que también dirías es buena. Es buena. O sea, creo que es la mejor consola portátil que hay en el mercado ahorita. No, eso no lo pondría ni siquiera en entredicho, güey, o sea... Pero tiene demasiados problemas. Y los problemas vienen por parte de Sony. Sí. O sea, es increíble que Sony... La proyección de Sony era vender 10 millones de consolas para lo que queda del año, la época navideña. No lo van a alcanzar, o sea, jamás. Y incluso Nintendo, con lo mal que le fue con el 3DS, reaccionó bastante rápido, le bajó el precio, estaba haciendo cosas. Ha vendido muchísimos más 3DS. Lo que pasa es que Nintendo tomó unas posturas con el 3DS de la recagamos, güey. O sea, la verdad, ahorita ya lo platicamos como algo simpático, pero acuérdate de abril, marzo de este año. Así de, se compraron un 3DS la semana pasada y les costó 6 mil baros. ¿Qué creen? Ya cuesta 3 mil 500. Güey, eso no tenía nada de chistoso. Ah, pero no se preocupen, les van a regalar 5 juegos. No tenía nada de chistoso eso, güey. Y después, hace mes y medio, güey, ah, han invertido en un 3DS y todo está poca madre con su 3DS. Este, ¿qué creen? Vamos a sacar una nueva, o sea, ni siquiera ha cumplido un año la consola. Vamos a sacar una con la pantalla más grande. Nada más porque se nos ocurrió. No es porque Sony haya sacado el PS Vita, eh. Es nada más porque se nos ocurrió sacar una pantalla más grande. Ese tipo de cosas, güey, yo siento que sí han sido como reacciones propias de Nintendo, de error, pero han funcionado con el mercado. Pero no han funcionado con el mercado. Y sin embargo, Sony realmente no ha reaccionado. Tiene un problema grande, sobre todo si le quiere apostar a esta parte de la descarga de aplicaciones. ¿Cuál crees que es el problema? El multitask. Bueno, ese es uno, pero otro, el storage. Pues sí. Las tarjetitas de 4 GB se sirven para ni madres, o sea, para un juego, un juego decente, porque los juegos decentes andan en 3 GB. Entonces, la verdad es que el formato propietario, otra vez, ahí, la necesidad de Sony con un formato propietario, donde una tarjeta de 32 GB te cuesta el doble que una tarjeta SD de 32 GB. Entonces, ahí van a tener problema con el storage. La otra es la parte del sistema operativo, su interfaz gráfica y todo, que tiene ese problema de no poder correr multitask. Güey, pero avídate del storage, te voy a decir por qué siento que el storage pasa a un término secundario. Porque al final, todos sabíamos que cuando estábamos dando nuestros 6 mil pesitos, estábamos comprando algo que viene de Sony y que sabemos que tiene un sistema propietario y que... Pero, güey, así es. Pero si le apuestas a este de aplicaciones, güey, ¿dónde vas a descargar las aplicaciones que compres? Por eso, porque el modelo de negocio de aplicaciones no nace en el ecosistema Sony, güey. No. Y, sin embargo, el PlayStation Vita está dentro del ecosistema Sony, el sistema de media propietaria es algo carácter. Imagínate, si fuera más barata la tarjeta, les funciona hasta mejor para que la gente descargue cosas. Más ahora que le están apostando a publicar toda esa librería de juegos de PlayStation 1, PlayStation 2. Bueno, que también ocupan una madre, güey. O sea, Final Fantasy VII es 800 MB, güey. Sí, bueno, ahí es... Ahí te va, güey. Yo considero que los dos grandes problemas del PS Vita hoy en día, en primera instancia... Es más, siento que la consola es tan buena que el precio no debería de ser un problema, güey. O sea, la gente debería de estar dispuesta a pagar lo que cuesta la consola porque sí lo vale. Sí lo vale. Siempre y cuando arreglaran dos problemas básicos, güey. El software, o sea, el sistema operativo, necesitan hacerle grandes mejoras. El multitasking es una mierda, pero una mierda completa, güey. O sea, el multitasking de verdad no sirve para nada. Güey, o sea, estás jugando un juego. ¿Quieres checar algo en internet? No puedes. Te saca el juego. Es estúpido. Espérame, a ver, güey. El multitasking es una mierda. Este, ¿qué más? El apartado de conectividad, güey. O sea, cada vez que... Entiendo que es por un ahorro de energía que apague la antena wifi cada vez que se le pegue su chingada gana. Pero es... Es verdaderamente molesto que cada vez que... No, güey. Pero también cuando cambias entre aplicaciones... O sea, estás en el panel de control y quieres conectarte a una red, prende la antena. Se conecta a la red. Te vas al navegador. Navegas dos o tres páginas y está prendida la antena. Te pasas a una aplicación... Que el navegador es una mierda. O sea, lo he usado dos veces. Es que, la verdad, güey. O sea, le pones al lado un iPhone. Un iPod, güey. Un iPod Touch. Y le pone una putiza en cuanto a interfase de usuario. La verdad. ¿Qué es lo chingón? Pues, ¿qué es un PlayStation? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Las gráficas que puede alcanzar. La pantalla. De consola casera. Está muy cabrón. O sea, esa parte sí hace que los valga. Esta parte también de empezar con los juegos de cruzados. O que puedas jugar un juego que está corriendo en tu PlayStation. Y lo puedas usar como pantalla y control de Vita. Es muy interesante. Es un comportamiento interesante de juego. No sé qué tanto les vaya a funcionar. Pues, mira. Estuvimos haciendo ahí unas pruebas. Estuve ahí con los otros haciendo pruebas. O sea, el problema es mucho el lag. Y haciéndolo en tu casa. O sea, en tu red. Ya para hacerlo por internet. Bueno, o sea, es para conexiones japonesas. Ah, bueno, bueno. Pero para jugar en línea. Pero, bueno, para jugar en varios... No, no, no. Para tú ver, usar de pantalla y control tu Vita. Mientras un juego se está reproduciendo. Ah, sí, sí. Bueno. Eso es una. Y otra. Esta cuestión de llevarte el videojuego y seguir el nivel con el cross-plataform, ¿Cómo le llaman? Se me hace una. ¿Qué sería lo que Hideo Kojima bautizó como el trans-farring? No, el trans-farring sería otra cosa. Bueno, yo siento que tiene el mismo principio. Estoy jugando un juego de consola y quiero llevarme el juego de consola para seguirlo jugando tal cual acá, ¿no? Pero la propuesta del trans-farring era, tú vas a estar jugando Metal Gear Solid, el que sea, y vas a conectar por USB tu PSP, porque en aquel momento ni siquiera se hablaba de PlayStation Vita, y tú ibas a poder seguir jugando el mismo juego de consola en el PCP, que obviamente estaba muy volado y yo creo que más bien Hideo Kojima ya tenía información sobre lo que venía más adelante. Y pues le dijeron, wey, toma tu trans-farring, vamos a hacerlo propietario, como que eso también lo sentí culero, wey, siento que a Sony le gustó la idea, y como que ya viste lo que anunció Kojima que quiere hacer con lo que le mostramos súper secreto, pues ahora a partir de este momento vamos a mandarlo a la chingada y vamos a hacer nuestro propio trans-farring propietario. Y este cross-platform, la verdad, yo desde el hecho de que te hagan consumir doble media de transporte del juego, se me hace estúpido. O sea, que tengas que comprar el juego para la consola y para el Vita, se me hace estúpido. O sea, tú compras, por ejemplo, el juego este que va a salir tipo Smash, brother, tú lo compras para PlayStation y te van a dar el de Vita. ¿En ese juego? Sí, en todos los, o sea, en algunos juegos, wey, pero el modelo de negocio no funciona así. Pero la idea también es que el juego esté solo en tu PlayStation y tú lo puedas usar en tu Vita. Por eso, wey, pero estás hablando de juegos que van a costar. Pero estarías jugando en línea, o sea, estarías haciendo lo que haces con Steam, que realmente el procesamiento no lo estás haciendo en el Vita, sino en el PlayStation. Pero, wey, no, 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 pero yo te estoy hablando de aquellos videojuegos que tienen el mismo diseño de niveles, tanto para la consola como para el PS Vita, wey, eso es lo que más se ha vendido ahorita de este pedo. O sea, tú compras Wipeout y compras el juego de consola de Wipeout que te cuesta $900 pesos y el juego de PS Vita de Wipeout que te cuesta $650. Y tienes que comprar los dos para poder hacer esta mamada de que conectas el PS Vita vía USB al PlayStation 3 y el PS Vita dice, ah, ok, este wey se quedó jugando este nivel en el PlayStation 3, lo prendes y sigues jugando el mismo nivel, el mismo pedo, lo sigues jugando en el PS Vita. Y eso a mí se me hace, al principio se me hace abusivo y absurdo, wey, o sea, tienes que comprar dos veces el mismo juego. Y, wey, es como, tienes la película en Blu-ray, pero si la quieres en DVD tienes que pagar otra vez. Y si la tienes digital, pues la vas a tener que pagar otra vez. Y si después inventamos el Red Ray, vas a tener que volver a pagarla en Red Ray, aunque tú ya hayas consumido, o sea, pagaste el mismo producto cuatro o cinco veces. Que ahora, esto también va a pasar con, este, bueno, los videojuegos estos que tú mencionas, que compras el videojuego para PlayStation 3 y dentro del disco de PlayStation 3 vas a poner tu PS Vita, y tal cosa así, pero bueno, pero olvídate de eso, wey, si tú compras el disco, este videojuego te va a costar más caro, wey, o sea, no va a ser un disco de 900 pesos, va a ser un disco de 1500 pesos, porque trae el Blu-ray, trae la opción. Ahora, a mí también, eso de que, neta, wey, eso de que, ah, es que ya está valiendo madre el Blu-ray y le están apostando al digital, mis huevos, cabrón, o sea, no puede ser, o sea, no, no es costeable, no es, no es lógica la solución de almacenaje, el PlayStation 3 viene en 240 GB, este que tengo es de 240 GB, y el que sigue es de 320 GB. Wey, si tú agarras la capacidad de un Blu-ray y la replicas en 10 juegos, no te caben en el disco duro, y además el Blu-ray te permite esta propiedad de correr el video en Full HD 1080p. Resident Evil me dijo, no sé, lo que eran 10 GB. Pero es un demo. Ah, no, ya, eso, la completa. Y este, también, le puedes tunear tu PlayStation, nosotros en PlayStation le pusimos un disco de 500. Lo puedes hacer, wey, pero lo que voy es, ay, wey, no sé, yo, yo, la verdad, estoy un poquito re celoso con la parte digital en PlayStation específicamente. En Xbox me hace todo el sentido, wey, o sea, para Xbox me hace todo el sentido. Y además, wey, si te llena el disco duro, wey, ya no quieres el juego, lo borras de tu disco duro, y el día que lo quieras volver a jugar, lo vuelves a bajar. Así es. O sea, también eso es, o sea, ya tienes el almacenamiento en, o sea, tú ya lo compras y lo puedes descargar a las veces que quieras, obvio, solo una consola, y te voy a las personas de, este, de, de derechos y cosas raras, pero ahí está el juego, wey, no lo tienes que tener en tu disco duro. Bueno, pues total, cabrón, ya para cerrar la nota, pues está ahora la tienda, está mobile, habrá que experimentar con el nuevo Sony PlayStation Mobile, esta tienda. ¿Y alguna es éxito? No. No. Este, esta tienda que está ahora ahí en línea para el PlayStation Vita, eh, pues yo creo que Sony se debería, wey, es que siento que el, el PS Vita, bueno, wey, hace un año lo dijimos, a mí me prendió bien, cabrón, güey, o sea. A mí me gusta mucho, yo disfruto mucho jugar en mi vida. Yo, yo, yo fui de las personas que estuvo allá afuera de un Sony Shop, este, tengo hasta la bolsa ahí del evento de, de, de lanzamiento y todo. O sea, realmente fue un dispositivo que me prendió muy cabrón, pero siento que no le han dado el seguimiento correcto a la consola, no ha habido ese lanzamiento de, de títulos tan cabrones. Yo verdaderamente estoy esperando el 2013 con ansia para el PS Vita, porque siento que ya conforme se va llenando de videojuegos, va a ser algo chingón. Ahora, algo que sea cierto, wey, el PS Vita es una consola móvil que le quedan muchos años por delante, wey, o sea, el hardware del, del PS Vita le quedan una serie de, bueno, pues cuánto duró el PSP, wey, yo siento que... Que unos cuatro años. Fácil. Cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años y yo siento que sí es una cuestión de, de, de que debemos esperar. Que bien, ya a fin de año salen algunas cosas interesantes. Ojalá, cabrón, porque a mí, o sea, sí que me digas, es que el, eh, eh, Assassin's Creed es la, la salvación de, ni me prende el juego, ni creo que sea la salvación de la consola. Estoy, tengo mi... Ah, incluso me vas a sacar una versión blanca especial, una edición blanca de la consola. Sí, sí, de la consola. Tengo mis, mis, eh... Que en Japón hay una roja y hay una azul. Fíjate, ya, ya, ya. Pero yo tengo puestas mis, mis, eh, esperanzas fuertemente en, este, en, en Call of Duty para, para PS Vita. Siento que sería uno de esos primeros videojuegos que nos van a dejar explotar la mayor cantidad de capacidades del Vita. Pues yo espero, wey, con todas las cosas que se han hablado de Call of Duty y ahí el problema con Ubisoft y que no son todos tú. No, por eso te digo, por eso o sea, es una cuestión de... Tampoco espero tanto, a lo mejor de videojuego, lo espero con ansia, eso sí. Quiero ver qué tal. ¿Qué tal? Pero sí, tengo ahí como muchas, muchas reservas. Yo, no, yo creo que reservas tenemos todos, wey, y todo lo que ha hecho Sony con el PS Vita, no nos pueden dar más que reservas, wey. Yo lo que sí, te digo, yo lo que... Es que era para que Sony agarrara los fajos de dinero y les dijera, cállate, cállate y programa el juego que quiero. Sí. O sea, tenía que ir con los distribuidores grandes, wey, decirle, a ver, quiero exclusivas, quiero cosas grandes. Pues es que así empezó, wey, o sea, viene Uncharted. Bueno, te acuerdas. Bueno, Uncharted no lo hicieron, no lo hicieron los mismos, también los soltaron a otro mini estudio. La cagaron, la cagaron. Ahora, Uncharted para PS Vita ya después, no sé, wey, yo siento que también hubo un, hubo un... hubo como una corriente hater contra, contra este, Uncharted, pero realmente no era tan malo, wey, o sea, siento que... No era tan malo, pero no era lo que hubieras esperado después de jugar Uncharted 3. Pero es que ese fue el pedo, wey. Uncharted 3 es una puta obra de arte. Y en el momento en el que juegas Uncharted en el PS Vita, te estás esperando que sea... no te estás esperando Uncharted de PS Vita. La gente compró el Uncharted de PS Vita esperando Uncharted 4. Y no es Uncharted 4, wey. Pero esperas algo del nivel y sí se queda muy abajo. No, yo sí, es que ahí es donde siento que es parte de esa corriente hater. No es que se quede muy abajo, es que es un... es que es un... es un Uncharted portátil, wey. Es un Uncharted portátil. No es... no es Uncharted 4. Y siento que ahí es donde toda la gente como que lo... A ver, ¿yo qué me esperaría de juegos? El Metal Gear Solid que anunciaron, el nuevo Metal Gear Solid que anunciaron. ¿Cómo se llama, wey? Que dijeron que no iba a estar para Vita, wey. No, no, no. Ese es Rising. No tenemos Uncharted para que lo veas, wey, pero no puedo creer que no lo hayas visto. Presentó Kojima, este... un video de Snake viejo otra vez. O sea, no lo mató en... spoiler alert, que no creo que para nadie es spoiler. No lo mató en... en Mental Gear Solid 4. Que tengo muchas ganas de agarrar ese disco de Metal Gear Solid 4 y volverlo a poner en el PlayStation 3 un día de estos. Eh... Justamente, justamente lo que hizo el PS Vita en mí fue revivir así como que ese sentimiento de antaño de... de Metal Gear Solid. Ya me chingué el Metal Gear Solid 2 y el 3. Y... y la verdad, wey, estoy esperando con ansia que en esta colección de clásicos de PlayStation 1 pongan a la venta Metal Gear Solid 1. Eh... me encantaría poder jugar en el PS Vita, wey. Me encantaría. Entonces, el PS Vita... Que seguro ya está en Japón, wey, pero para... No, no está en Japón. ¿Para...? ¿No? No, wey. No, pero es que eso es bien lógico, wey. Eso es una madre... híjole, wey. A mí me da miedo, wey, porque yo siento que... no hay... no hay un remake de Metal Gear Solid 1. Y es el más exitoso, wey. El más exitoso de todos. Yo lo que siento es que se están reservando ahí una cosa para dejarnos la caer en la... o sea, yo lo que siento es que en algún momento va a ser así de... en... en... en el modelo online, un día nos vamos a despertar y siento que... Metal Gear Solid... este... para Xbox 360... está en Xbox Live, está en PlayStation Network, bájenlo, es una edición HD. Ya, con eso, o sea, para los fans, wey, que en el momento que te digan... H... el remake que llevan esperando 12 años... ya son 12 años, wey. El remake que llevan esperando 12 años de Metal Gear Solid 1, eh... aquí está en HD, cuesta 1500 pesos porque se dice... no, wey, no, nada, los fans vamos a decir, dang, wey, shut up and take my money. Bueno, no, te hablo de este nuevo Metal Gear que de hecho dicen, que es una respuesta lógica de Hideo Kojima de decir, bueno, por si Metal Gear Solid Rising no está tan bueno, este... pues ahí les va este, que sí es hecho por mí. Levantó... no puedo creer que no lo hayas visto, wey. Levantó un chingo de expectativa porque sale otra vez Solid Snake, viejo, eh... un viejo... no se sabe, o sea, hay muchas especulaciones en la prensa porque se ve viejo, pero no se ve tan viejo como el Metal Gear Solid 4. Entonces, podría ser como una especie de precuela a la historia del 4, con un Solid Snake viejo, pero antes de los eventos del Metal Gear Solid 4, pero es especulación. Dicen que inclusive puede ser que esto es posterior. Donde se basa la teoría de que esto puede ser posterior es que es un Metal Gear Solid donde Solid Snake, en la única misión que han mostrado en este video que presentó Kojima en Japón, es un Solid Snake que está hablando por su codec con Foxhound, wey. Entonces, ah, espérame, y además en el uniforme trae otra vez el logotipo de Foxhound. Entonces, eso obviamente hizo que fuera la delicia de todos los que somos fans. Y se supone que dijo Kojima que ese no iba a ser... Mucha gente dijo, ah, no mames, ese es el juego con el que van a lanzar el PlayStation 4. Y Kojima dijo, no, 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 este juego es para esta consola de... para esta generación de consolas y va a ser también para PS Vita. Eso levantó una expectativa muy cabrón, wey. Entonces, ese juego... Pero estamos hablando de diciembre de 2013, si bien nos va, cabrón. Si bien nos va. Por cierto, ahorita que dije Metal Gear Solid Rising, no sé si viste el último video, wey. Así ya el... ya el que es el trailer del juego final. No, mames, sí me prendió muy cabrón, wey. O sea, sí, inclusive no nada más a mí. A la prensa especializada fue así como que, ah, este... Todos tenemos grandes reservas con Rising. Y este video lo único que hace es elevar las expectativas más. Entonces, hay una fuerte expectativa. Yo sí, te lo juro que Rising, aunque no esté dirigido... Sí está producido por Kojima. No está dirigido por Kojima, que ese es el gran... Ah, no lo dirigió papá Kojima. Pero está producido por él, wey. Y yo sí le tengo... A fin de cuentas, no creo que descuide la franquicia. No. Su marca, wey, meta... O sea, el nombre Metal Gear es su bebé. No creo que lo vaya a descuidar. Pues ya, amigo, ya fue mucho PlayStation y mucho... Mucho... Ya fue la selección de videojuegos, ahora adelantado. Completa, sí. Vámonos con la siguiente nota, amigo. Pues muchas gracias a los que votaron esta del PS Vita. Quedó en primer lugar. En segundo lugar, tenemos una nota que salió en un estudio que se... De un portal que se llama... Chitica. 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 Que es como una especie de web analytics que saca un estudio sobre un insight que hay acerca de el crecimiento de la instalación de sistemas operativos o de actualizaciones de sistemas operativos. El dato es muy interesante. Esta nota está con fecha del 2 de octubre, que también, pues, octubre al final de cuentas, wey, empiezan a salir muchos datos interesantes ya para este último tercio del año. Pues nada más, les aventamos el dato. El 60% de los iPhones ya están con iOS 6.0. iPads y iPod Touch están muy, muy cerca con aproximadamente un 45, 48% de dispositivos actualizados. Que está empezando a generar un nuevo récord mundial. El récord mundial del dispositivo que más rápido la gente migra del sistema operativo. Y aparte, ¿ya viste en cuánto tiempo es el rolling? 24 horas, wey. 24 horas. Yo estoy verdaderamente sorprendido. El otro día, este, hablé con mi mamá. Mi mamá es una señora que no tiene como tal un contacto muy fuerte con la tecnología. De hecho, mi papá es más grande que mi mamá en edad y mi papá, con todo y que es más grande que mi mamá, mi papá tiene mucho más exposición a la tecnología que mi mamá. Mi mamá no es tan techy como podría ser mi papá. Sin embargo, mi... Hace tanto que no escuchaba el techy. Mi jefa es totalmente nueva y totalmente estrenándose en cuestiones de iOS. ¿Iphone o iPod? Un iPhone. Tiene un iPhone 3G que consiguió, va a ser cosa de 4 o 5 meses. Pero nunca había tenido ningún dispositivo iOS. Es más, lo voy a decir así. Nunca había estado expuesta a... No, sí. Sí, sí, sí. Una MacBook Pro viejita mía que se las llegué a prestar y la usaron... Para jugar Farwell. Para jugar Farwell y todo. Y sí me decía así como que, ay, como que es más fácil de utilizar la cosa esta que nos prestaste con la manzanita, ¿no? O sea, sí se había estado expuesta a tecnología de Apple. Pero como tal, así que ella tuviera su device para ella hacer lo que se le pegara a su gana. No. Este... Y ahora pues tiene su iPhone 3G. 3GS. Y este... Y me llamó mucho la atención que me llamó hace dos días. Así, platicando de cómo estás, bla, bla, bla. Y de repente me dice, oye, este... ¿Cómo le hago para quitar a todos mis contactos de Facebook que ahora los tengo en el teléfono? Y yo decía, ¿por qué? Y mi mamá es una de esas personas que en Facebook tiene 800 amigos de los cuales no conoce a nadie, ¿no? Sí, sí, tiene esta... Y te cambia cosas para su granjita. Exacto, güey. Y es que es un efecto bien chistoso, güey. O sea, el usuario promedio en México es un usuario de edad mayor. Es una red vieja en Facebook, en términos de edad. Y la mayoría de la gente que ocupa Facebook en México no lo ocupa como su red social formal para comunicarse. La ocupan, la neta, güey, para subir toda la basura, cadenitas, fotos religiosas, este... Oye, el otro día me pasó algo bien triste. Poemas de Jesús y ese tipo de cosas. Ya llegaron las cadenitas a WhatsApp. Sí, está horrible, pero bueno. Sí, a lo que voy... A lo que voy es que después de estar... Yo así, ¿cómo que tus contactos...? Sí, pero es que ya ves que en Facebook tengo un chingo de gente que no conozco y ahora ya están mis contactos del iPhone. Y yo así de... Ay, güey, pues está chistoso. Me dice, sí, lo que pasa es que desde que... Pero así, güey, o sea, la verdad me sacó... Sí, es que desde que actualicé a la cosa esa 6... Y yo así de... ¿Eh? Sí, ya sabes. O sea, desde que actualicé a la cosa esa 6... ¿Entonces no puedo ser un 3G? Pues ya actualicé y este... Sí, güey, es el 3GS. Ah, es... Ajá, 3GS. Es que desde que actualicé a la cosa esa 6... Se me pasaron todos los de Facebook acá. Y yo así de... Bueno, pues métete a general, bla, bla, bla... Quítale que sincronice los contactos de Facebook y ya no están. Listo. Ya no están. Ah, muchas gracias. Colgamos, güey. Me vino así la epifanía de... No mames. Mi mamá actualizó un sistema operativo de teléfono inteligente... Y... 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 Para ella es la marca de... Ah, es que desde que actualicé a eso del 6... Este... Pasó esto, ¿no? Eso... O sea, el hecho de que Apple haya logrado... Que personas que son totalmente ajenas a este pedo... Puedan actualizar... Cabrón, remontate hace 10 años, güey. Cuando todos traíamos el motorraza... Actualízale el firmware, cabrón. Tenías que ser hacker... O genio matemático ruso... Para actualizar el firmware de tu motorraza, güey. 10 años después... Una manzana después... Una leyenda después... Que por cierto, desde ahora lo adelantamos... Estamos grabando esto el día 4 de octubre del 2012... En tan solo un par de horas... Es el aniversario del fallecimiento de Steve Jobs... A un año de su muerte... 5 de octubre... 5 de octubre no se olvida... ¿No? Por cierto, no sé si viste... Me estoy desviando un cabrón del tema... Pero tengo que decirlo... Esta semana va a liberar... No sé si... No sé qué agencia de noticias es... No sé si es Reuter... Una agencia de noticias cabrona... Que es dueña de la entrevista... Que se le hizo Steve Jobs solo... En 1993... Hablando sobre el futuro... Es una entrevista de 2 horas... Que me parece que la soltaron el martes... Y es una entrevista inédita... Inédita, güey... En CloudApp... Ya está... Es inédita, güey... Entonces si pueden... Ah, no, SoundCloud... ¿Subieron el audio? Ah, SoundCloud... Lo subieron... Sí... De hecho... Este... Pues es inédita la entrevista... Que de hecho... Habla de cómo va a ser el futuro con las computadoras... Y yo creo que en ese momento... Todos los que lo vieron... Fue de... Ay, este güey... Que se fuma... Está muy cabrona la entrevista... Digo, yo he escuchado fragmentos... Me la quiero aventar completa... Pero... Lo he escuchado como 10 minutos... Hay una parte donde... Yo me... Yo la verdad es que en un noticiero... Como que el noticiero me hizo favor de hacer el resumen... Y este... Y... Dicen en este noticiero... Me tengo que aventar la entrevista completa... Pero hablan de cómo Steve Jobs... Habló de que... En el futuro... La computadora de escritorio... El factor de computadora de escritorio... Iba a desaparecer... Y que la gente iba a traer el poder... De una computadora en una laptop... Y que hablaba de que además de eso... La conectividad de la laptop... Iba a ser como de un teléfono celular... Iba a ser móvil la conexión celular... O sea, el güey se anticipó... A las BAMs... A las... A las tarjetas estas... Este... A las Wi-Fi... Se adelantó... Aparte... Ya tenía el concepto del iPad ahí... Sí... Es una computadora que realmente va a ser de una persona... Y con la cual va a poder andar para todos lados... Y que... Ahí estaba yo creo que hablando del concepto... A lo mejor de la... Como la visión de una MacBook Air... Este tipo de cosas... Pero... Llega un momento en la entrevista donde dice... Es más... El factor... El factor de... De... ¿Cómo le llaman? El factor de... No sé si estoy diciéndolo bien... Pero el factor de 90 grados... O el factor de la... ¿Cómo dice? El factor de las 3 en punto... Haciendo referencia a las manecillas del reloj... Y la escuadra que hace tu laptop cuando está abierta... O sea, el factor de las 3 en punto... Va a desaparecer... Dice... No sé qué forma vaya a cobrar... Pero esta computadora personal... Va a perder el factor... De... De... De una laptop... Eh... Y pues... Obviamente ahí sí se estaba anticipando por completo al iPad... Amigo... Pues nada... La noticia... Esta es una patada en las bolas, güey... Para todos los que tienen un Samsung Galaxy 3... Que nunca lo van a poder actualizar de sistema operativo... O sea, esta es una patada en las bolas para Android, güey... Güey... El video de que estuvimos platicando la semana pasada de... Yo... Siendo honestos... Morbosamente llegué a mi casa... A verlo, güey... Güey... Híjole... Es que yo de verdad... Veo a alguien que por... Luego... ¿Y sabes qué pasa? Que no lo... No lo ve en Twitter, güey... O sea, en Twitter... En mi timeline de Twitter no me pasa que alguien ponga... Estoy bien orgulloso de tener un Samsung Galaxy S3... En Twitter no me pasa... Pero... ¿Ves tu telan de... Cuando llegue el iPhone 5 a México? Cuando llegue... Ah, sí, claro... En Twitter... Sí me pasa en Facebook... Donde sale así... La... La... Los posts de... Por favor, pónganle agüita a mis plantitas... En la granjita, ¿no? Y después la foto así de... Conviértete, hijo... Y acepta a Jesús en tu corazón... Y después sale otro de... Me encanta mi Samsung Galaxy S3... Es el mejor teléfono en la historia de la humanidad... Y así como que... Híjole, güey... Te voy a poner este video... Nada más para que te cagues... Porque... Ay, no sé... No sé... Si me causa conflicto... Y esto, güey... Pues es efectivamente una patada en las bolas... Pues para... Cualquier sistema de Android... Bueno, cualquier... Eh... Dispositivo con Android... Que tú también... Mi mamá actualizó... Y actualizó solita y sin bronca... No, güey... Esto para mí es como ya el punto cumbre de... Mi mamá actualizó su... Iphone y actualizó su... Su iPad... Ella es sola sin pedos... Güey... Esto para mí es la... 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 El punto cumbre... Del diseño de interfaces de Apple... Pero... Es el punto cumbre del... Del diseño de interfaces de Apple... Sin embargo... Y ahí es donde... Por algo Apple es la empresa más valiosa hoy en día... Y por algo Apple es lo que es... Dices, güey... Estamos en el 2012... Y está pasando esto... Es el punto cumbre... De... Eh... Es el punto cumbre del diseño de interfaces para Apple... Pero les voy a pedir a todos de favor... Que mañana... En el aniversario luctuoso de... De Steve Jobs... Buscan en YouTube... Un comercial de Macintosh... De 1984... Que no es el de 1984... Sino... El de... Rest of Us... Apple tuvo toda una campaña de publicidad... Inspirada obviamente... O bueno... Eh... Generada en la cabeza de Steve Jobs... Acuérdate, güey... Macintosh era... La computadora... Para el resto de nosotros... En ese momento en el que las computadoras eran difíciles de usar... Con comandos... Con un sistema operativo... O de texto... Etcétera, 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 etcétera... La propuesta de Macintosh... Era que Macintosh era la computadora para el resto de nosotros... ¿Ok? Y con lo que pasó esta vez con el iOS 6.0... Creo que lo que hizo Apple de nuevo... Veinte años después fue... Ok... Existen los teléfonos inteligentes... Para el resto de nosotros... Para el resto de nosotros... Existen las tabletas... Para el resto de nosotros... Donde no necesitas ser un hacker... No necesitas ser un ingeniero en sistemas... Puede ser la mamá... De... Sí... Boom... Boom... Para el resto de nosotros... Bueno... Amigo... Pues hasta ahí queda la nota del 60% de los iPhones... Ya están actualizados al iOS 6.0... Vámonos con la siguiente... Seguro que aquí toma realmente los que son actualizables... ¿No? Bueno... Es que güey... Es que no puede... Es que... Bueno... No sé si... Sí, sí se puede... Sí puede saber... O... Cuando se identifica tu... Tu device... Baja el firmware... No, no, no... O sea... Esto lo sacan a través de... Visitas de navegador... Entonces... Cuando se identifica con el servidor... Le pasa... Y puedes saber la versión... Del... Safari... O Apple le puede dar la pinche información... A estos güeyes... Con su... Nada más con las analíticas de las descargas... Güeyes... Así de sencillo... Pues sí... A ver... Pues ahí queda... Este... La verdad es que es un factor importante... Siento que la gente no le ha dado... El... El... El valor correcto... Hay una comparativa... De que... Solo el 22% de los usuarios... Están en la versión más reciente... De... De Android... Claro... Y son los que acaban de comprar el teléfono más... ¿No? Sí... Ok amigo... Pues... La verdad es que... Yo siento que el iOS... Ha marcado... El iOS 6.0... Sí ha marcado un antes y un después... Y como que no se le ha dado el reconocimiento como tal... Güey... Siento que la gente se ha dedicado más a trolearlo... Que a reconocer lo maduro del sistema... Uno... Y dos... Estoy totalmente en contra... Mapas... Tim Cook... La cagaste güey... ¿Por qué te disculpas? ¿Por qué te disculpas? No debiste haberlo hecho güey... Así... No debiste haberlo hecho... Te voy a dar el beneficio... Sabes... El otro día... Este... Usé ya... Finalmente... La navegación... Obviamente es mucho más incómodo... Que no tengas el Tour My Tour... Y la TASKIF... Siguiendo... Pero... Me dio buenas rutas... Y me llevó bastante bien... Ah güey... Yo siento que... No se debió haber disculpado... Siento... No debió haber dicho que usara los mapas de Nokia... ¿Sabes qué güey? Siento que esto es justamente... El primer desliz de Tim Cook... Sin la presencia de Steve Jobs... O sea... Siento que esto fue la primera metida de pata de Tim Cook... Voy a hacer algo bien directivo... Y bien CEO... Como todos los demás CEOs... Y ese creo que es precisamente el problema... Que esa carta que lanza Tim Cook... Es justamente... El tipo de carta que hubiera lanzado... Cualquier otro CEO güey... Una carta de disculpas... Con datos... Con características... Con datos técnicos... Güey... Si hubiera estado Steve Jobs en esa silla... No hubiera lanzado una carta... Hubiera hecho un evento de prensa... Donde invita a la prensa... Y te dice... Güey... Esto que están diciendo que es un Antenagate... No es el Antenagate... Es algo maravilloso... Es algo guau... O sea... El error... Es una chingonería que se nos ocurrió... ¿No? Y ahora Tim Cook sale pidiendo disculpas por mapas... Diciendo que no es algo... Güey... ¿Cuándo se disculpó de Apple? No más... Güey... ¿Cuándo se disculpó este... 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 Steve Jobs por algo... Y bueno... Es más... No lo hicieron con Siri... Güey... Con Siri dijeron... Bueno... Es un beta... Es un beta... Es un beta... Pero no te dijeron... No lo hicieron con el Antenagate... Yo creo que a lo mejor la cosa más escandalosa que le tocó a George muy bien... Fue la Antenagate... Y güey... Con el Antenagate no nada más salió victorioso... Sino además... O sea... Salió y... ¿Tú crees que esto falla? Cagó a todas las marcas... Que hay uno de todas las marcas... Y todos están peor que este... Amigo tenemos que hacer una pausa técnica para cambiar de tarjeta... Y continuamos con la siguiente nota... Querías decir otra cosa sobre... Antes de cerrar el asunto de mapas... La verdad yo creo que Tim Cook la cagó... Sí la cagó... Porque tenía un argumento bien chidón para salir adelante güey... O sea ya con la versión fuera y todo... Muchas empresas han hecho ya... Pues como investigación más seria de cómo está funcionando mapas... O sea ya no es de... Soy un troll y no me gusta... O sea ya una investigación seria de cómo está funcionando mapas... Y Apple hizo algo bien bien chingón güey... Google funciona a través de fotografías... Entonces... Cada vez que tú haces un zoom... Estás avanzando una capa de fotografías... Así es... Entonces son... Imagínate... Son 10 capas de fotografías... Que son fotografías RGB... Que cada que descalgas una pinche fotografía... Estás consumiendo datos... La mayoría de las veces que usas los mapas... Lo haces desde 3G... Lo haces de manera móvil... No lo haces Wi-Fi... Entonces sí tiene un factor de importancia... Al final de cuentas para los usuarios... En el consumo de datos... En cambio... Esta nueva versión que hizo Apple... Es una versión vectorial güey... O sea no es una versión de fotografías... Son vectores... O sea la diferencia entre una fotografía y un vector... Es que se hace el trazo... Y se calcula matemáticamente... El redireccion... Bueno... El redimensionamiento... Redimensionamiento de la imagen... Entonces no tienes que descargar nuevamente nada... Son vectores... Son vectores... Entonces tú los puedes hacer grandes... Los puedes hacer chiquitos... Y no tienes problema... Realmente es un cálculo matemático el que se hace... No se hace una descarga nueva... Entonces... Ya los estudios demuestran... Que la aplicación de mapas... Ahora se hace como nativo de Miami... Ya los estudios demuestran... Que la aplicación es 40% más eficiente... Y que consume 60% menos datos güey... Pero es que aquí es donde está el oculero... Y aquí es por eso que te digo que es la primera gran cagada de Tim Cook... Y es la primera vez que yo siento... La gran ausencia de Steve Jobs... A un año de su muerte... Tuvo que venir una compañía... O varias compañías... De externas a Apple... Que hicieron estudios por su cuenta... Para decirle... Apple... Pero lo que tienes no está tan culero... No te disculpes... Debió de haber sido Tim Cook... Debió de haber sido Tim Cook... Ya se ha de muero muerto... Se muero... Debió de haber sido Tim Cook... El que llegara y dijera... A ver güeyes... A ver... Vámonos entendiendo... Este... A ver... Voy a... No voy a mandar una carta pidiendo disculpas... Imagínate el esfuerzo... No mames... Es que... Insisto... Bueno... Yo lo dije la semana pasada... Desde un principio... No está mal... Mapas... Es la herramienta más chingona... Que yo he visto... De propietaria de Apple... Desde que lanzó el iPhone... Pero simplemente... Están cediendo al troleo... Están cediendo al troleo... Están cediendo al troleo... Y para mí... ¿Sabes qué es la pinche carta de Tim Cook? Es presión de trolls... O sea... Para mí fue así como que... Tim Cook se desesperó... O sea... Dijo... Madres... Necesitamos hacer un anuncio... Necesito abrir el hocico... Ah... Ya sé... Voy a redactar una carta... Donde digamos que Maps está culera... Y que lo sentimos mucho... La verdad... La regó... Y la regó... Bien cabrón... O sea... Yo... Yo sí... Creo que fue un grave error... Por parte de Tim Cook... Este... Y tienen que venir empresas... Externas a Apple... A dar estos porcentajes... ¿Por qué no hizo mejor una conferencia de prensa... Es lo que debió ver... Y que él haya puesto estas diapositivas... Eh... Tan cabronas... Y poner... Güey... A ver... Somos 60% más rápidos que las demás... Eh... A ver... Cabrones... No utilizamos fotografías... Estamos utilizando vectores... Bla... 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 Todo eso... Lo debió de haber dicho Tim Cook... Sí... La verdad... Ahí la cagó muy gacho... Creo que pudo haber hecho mucho con este tipo de datos... Además... Eh... Se nota que... Maps no es una aplicación... Que dijeron... Ah... Ya acabamos AIV 5... Vamos a empezar el 6... Vamos a sacar un nuevo Maps... Yo creo que venían trabajando dos o tres versiones anteriores... Atrás de esto... Imagínate la cantidad de mapas... Para que tengas todo el mundo mapeado... O sea... Realmente hizo un esfuerzo muy grande Apple... Buscó innovar en el campo de los mapas... Porque está haciendo cosas que ahora Google está intentando hacer... O sea... Exacto... El líder era Google... Y ahorita Google quiere copiar lo que ya hizo Apple... Pero... Ajá... Pero eso lo ve todo el mundo... Se me hace... Perdón... Eso lo ve la competencia... Se me hace... Me da coraje... Que la competencia lo esté viendo así... Y que los usuarios... Estén troleando... Pero me da más tristeza... Que el CEO de Apple... Se baje los pantalones... Sí, la verdad... La verdad estuvo culerísimo... Bueno... Pero ya fue suficiente de Apple y de Maps... Güey... El programa pasado... Hablamos todo el programa de Maps... Ya creo que es suficiente... Eh... Amigo... Esta es como la nota curiosa del día... La siguiente... Y no me gustaría dedicarle mucho tiempo... Eh... Simplemente la noticia es la siguiente... Pues nada... Eh... Ustedes deben de conocer esta aplicación que tiene Google... Es un web app que... Que tiene Google como para jugar... Que se llama... A Google A Day... ¿De qué se trata a Google A Day? Bueno... Que... Eh... Hay una... Página de Internet que justamente es... A Google A Day... Punto com... Eh... No es una página de error... Ni nada parecido... Es la... Es la realidad... Este... Deja que se cargue el güey... Y ahorita te paso... Este... Pero... ¿Qué es lo que pasa con la Google A Day? Es un juego que programa Google, güey... Donde... Eh... Te hacen una pregunta todos los días... Es una especie de acertijo... Donde obviamente te motivan a que utilices... La... La... El motor de búsqueda de Google... Para encontrar la respuesta de ese acertijo... Escribir la respuesta en un campo que te dan... Y te rankean a nivel mundial... Qué tan rápido encontraste la respuesta... Qué tan bien estás utilizando las herramientas de búsqueda... Y... Este... Y pues bueno... Al final... Eh... Eh... Hay... Hay un ranking internacional, ¿no? ¿Cuál es la noticia de esta semana? Digo... A Google A Day ya tiene varios años... ¿Cuál es la noticia de esta semana? Bueno... La noticia de esta semana... Es que... Eh... La revista Wired... Fue invitada por Google... A participar en los... Eh... Quiz... En... En estas preguntas... De todo el mes de octubre... Entonces... Hacen un reportaje en Wired... Donde Wired advierte... Que van a... A elevar el nivel... De... Geekes... El nivel de... De... Eh... Van a llevar las preguntas... Geeks... A las masas... Y pues nada, güey... La verdad es que si están... Muy clavadas las preguntas... Y para todos aquellos interesados... Pues bueno... En... A Google A Day punto com... Durante el mes de octubre... Van a poder... Revisar... Este... Todas estas preguntas... Que son sugeridas... Por la revista de tecnología... Más... Eh... Importante o más relevante... A nivel mundial... Entonces... Pues nada... Ahí lo tienen, amigo... Eh... ¿Cómo ves? Pues está interesante, ¿no? Que una revista que es totalmente geek... Participe... Y haga... Preguntas... De nivel... ¿Y ya? Con uno de estos jueguitos... Que la verdad son casuales de Google... Pero... Pero son como un... Un caramelo... Para... Para todos los que son geeks... Así es... Pues nada, amigo... Esa es la... La nota curiosa... Este... Yo sigo pidiendo con el maldito iPhone... Y conectarme... Pues ya déjalo, güey... Porque no te vas a poder conectar... Mejor ahorita que se... Que se... Cargue esta madre... Y ya te paso... Web... Y si alguien que trabaja en Telmex... Está viendo este podcast... Pues por favor... Agilice mi... Reparación... Agilice mi... Reporte de... 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 Reparación... Este... No se... No se quedaron cargadas las páginas, güey... No, esta no se quedó... Bueno, las otras sí... Pero eso... Ah, pues ya dale... No tiene el error de avanzar... La siguiente nota, amigo... Regresamos con Apple... Pues vas... Pues resulta que... Este teléfono que nadie quiere... Y que siempre puedes comprarte mejor un Samsung Galaxy 3... Alcanzó... Este teléfono de que... Ay, pinche diseño horrible... Y... Ahora sí... Apple la cagó... Y bla, bla, bla... Pues alcanzó un número... Sin precedentes de venta... Para cualquier teléfono... En su primera semana... Eh... Alcanzó 5 millones de unidades vendidas... ¿Qué hubiera pasado si el Samsung Galaxy S3... Hubiera vendido 5 millones de unidades... En el primer fin de semana? Ja, ja, ja... Híjole... Tan difícil... ¿Qué hubiera pasado? Pues entonces sí... Sí se comprobaría que es un iPhone Killer... Pero... Hasta ahorita... No existe el iPhone Killer... En fin... Eh... De la página de Relaciones Públicas Oficial de Apple... Eh... El contacto de prensa oficial... Desde Cupertino, California... Cristina Caballero... Este... Lanza el comunicado de prensa oficial... Que dice lo siguiente... Ah... Apple anuncia el día de hoy... Que ha vendido más de 5 millones... Perdón... Que ha vendido más de 5 millones de su nuevo iPhone 5... En tan solo 3 días... Después del lanzamiento... El 21 de Septiembre... Y además... De 100 millones de dispositivos... Que se han actualizado... Al iOS 6.0... El nuevo sistema operativo... Más avanzado del mundo... El iPhone 5... Está disponible en Estados Unidos... Alemania... Australia... Blablablabla... No México... Este... Gracias... Eh... Y bueno... A partir del 28 de Septiembre... Estará disponible... Eh... Perdón... Estará disponible en más de 100 países... A finales del año... El iPhone... Si te vas atención... Ya te dicen que lo van a tener en diciembre... El iPhone 5... Excedió la provisión inicial... Y mientras la mayoría de los... Pedidos anticipados... Han sido enviados a compradores... Muchos otros están... Agendando hasta octubre... Entonces pues nada wey... Ha sido la... La panacea de ventas en teléfonos móviles... Y creo que nadie nos esperábamos... Lo contrario... ¿No? ¿No? Güey... Neta... No te vas a poder conectar... Insisto... Insisto... Insisto una última vez... Ya borré la clave del llavero... Así es que si no funciona... La verdad... La verdad... Le ha ido muy bien en ventas... Eh... Pese a todo el troleo... De que si... Apple te sigue vendiendo... La misma mierda que nos sugiere... Por ahí hasta estuvieron sacando unas fotos chistosonas... De zombies entrando a las... A las... Este... ¿No viste los comerciales de Samsung wey? Vi un comercial de Samsung... No espera... Vi un comercial de Nokia... El que vi últimamente fue uno de Nokia en Alemania... Donde está la fila... Para comprar este... Un iPhone... Llega... Este... Se lo... Se... Le pregunta blanco o negro... Y le dice... Lo quiero de color... Y todo... Y todo el mundo... Se detiene... Así de... Un wey lo quiere de color... Es decir... Y avance el comercial... Y dice... Pues para los que son diferentes... Porque los que salen formados en la fila... Son casi jorobados... Y van arrastrando los pies... Y... Y... Y sale de la tienda... Y ya ve chavas... Que son así... De super formas... Y todas en siluetas de colores... Porque todo es animación y comercial... Si... Si tú... Si tú quieres estar en la onda... Necesitas un nuevo Nokia Lumia... Bueno... Pues de hecho el... El... Ya está, eh... Lo mejor para que ya busquen... Según esto ya se conectó... A ver si ahora sí... Carga... ¿Al tuyo? Al mío... Yo ya estoy conectado... Al mío... Este... Güey... No... El comercial de Samsung... También me dio bastante coraje... Güey... Y sobre todo que la gente... O bueno... Algunos segmentos de mercado... Se la compren todavía Samsung... Y... Y... Y que los publicistas de Samsung... No se esfuercen más allá de la crítica... Ahora... Me... Me da también coraje que... Nokia... Y todos los demás... Eh... Vendedores de teléfonos móviles... O sea... Ya no es solamente un factor de Samsung... Güey... Ya es también un pedo... Eh... Eh... No... Pues el mío no quiso... Gracias... Adiós... Cabrón... Ya... Bueno... Ya regreso el tuyo... Y también conecto... Bueno... Este... ¿Qué te está diciendo? Ya se me fue... Que ya no es un factor... Que ya no es un factor... No sé... Se te fue muy gacho el pedo... Pues sí, cabrón... Ah... ¿Qué te estaba diciendo? Se me fue... Ah... Ya no es un factor... Eh... Nada más de... Mierda, güey... Corre la fecha... Ah... Ok... Ya... Este... No es un factor... Eh... Nada más de Samsung, güey... Ya es de todas las compañías que ahora... Ah... O sea... ¿Cuál es la tendencia publicitaria? Criticar a los usuarios de... De iPhone... Y decir que son pendejos... Y entonces... Si usas un iPhone es porque es un pendejo... Cámbiate a mi... A mi teléfono... Ese nuevo comercial del Samsung Galaxy... Se te ha transmitido tanto coraje... Sobre todo porque siento que ya insulta la inteligencia... Pero no de lo que ellos quieren insultar la inteligencia... Sino... Creo que insulta la inteligencia del usuario del Samsung Galaxy S3... De sus propios consumidores... De sus propios consumidores, güey... Que es este... O sea... Ahora sale en el... Ya sabes... O sea... El discurso de Samsung es... La fila afuera del Apple Store... Puro pendejo formado afuera del Apple Store... Obviamente porque... Todos los que utilizan iPhone son retrasados mentales... Entonces están haciendo cola a una serie de personas... Que son personajes inventados por Samsung... Este... Y ahora el discurso obviamente es... Ah... Ya sabes que el teléfono por el cual estamos esperando aquí formados... Tiene una nueva pantalla de tantas pulgadas... Y ya sabes... Van pasando casualmente por la calle personas con el S3... Pero es que eso ya lo teníamos desde el año pasado... Gracias al S3... Ya supiste que ahora esta madre tiene... Este... Una cámara de tantos megapíxeles... Ay... Pues eso ya lo tenía nuestra cámara desde el año pasado... ¿No? Y sale una... Ya sabes, güey... Una vieja así... Una... Una supermodelo... Porque eso es lo que es... Una supermodelo... Que sale con un güey que también es un supermodelo... Y salen haciendo esta mamada que... Yo no he visto a nadie en la calle, güey... Es más... No es nada más que no haya visto a nadie en la calle, güey... No he visto a nadie... Ni siquiera en un laboratorio de simulación especializado de Samsung... Haciendo esta mamada de... Agarra tu teléfono, güey... Haciendo esta mamada de... Ah... Te pasé una imagen... No he visto a nadie haciéndolo, güey... Y en este comercial sale la supermodelo con el supermodelo... Oye, pero... Espérame, güey... Espérame, espérame, espérame... Y todos los que están en la fila con cara de perdedores... Todos los perdedores de la fila así de... Ah, mira... Gente bonita haciendo esto... ¿Qué están haciendo? Se están pasando un archivo... ¡Oh! Eso es increíble... Y yo que me conformo con un teléfono de aluminio... Entonces... Pero lo que más me caga la madre... Es... El chavito que está... O sea... Ves la fila de gente ahí en el Apple Store... Y el único güey que se ve cool... El único chavo cool... Está con su Samsung Galaxy S3... Y se le quedan viendo a los que están en la fila de Apple... Y así de... Ah, claro... Vas a comprar un iPhone 5... Porque no te gustó tu Galaxy S3... Y se queda el chavo... Eh... No, no, no... Le estoy apartando el lugar a mis papás... Y llegan los papás así de... Hola, hijo... Gracias por apartarnos el lugar... Y obviamente los señores así ya grandes... Así de... Güey, ya... El iPhone ya no es para gente chica... El iPhone ya no es para gente joven... El iPhone ya no es para gente cool... El iPhone es para tus papás... El iPhone... Tiene puras cosas que el Samsung Galaxy S3... Ya tenías un año... Y al final... Es así de... Güey... ¿Really? O sea... ¿De veras la gente se traga eso? Eso que dices de... Hacer eso y pasártelo... Desde el iPhone 3... G... Hay una aplicación que se llama POMP... Ay, güey... Y te puedes pasar los contactos... Te puedes pasar las imágenes... Y la mam... O sea... Realmente nada más lo tienes que agitar... Para que... Bueno... Sienta el movimiento del sensor... Pero... Yo ni lo... Es una mamada... Güey... Por respeto a nuestros viewers... Yo ni siquiera lo quise decir, güey... Te juro que tenía el POMP aquí así en la lengua... Así de... O sea... POMP... Pero... Es que cabrón... Es una pinche aplicación... Güey... Que existe desde el... El 3G, güey... Sí... Aquí está POMP... POMP... Sí... Es mal, güey... Ya desinstalala... Güey... Ya nadie la usa... Sí... De hecho... O sea... Yo lo he usado para pasarme entre mis teléfonos... Pero... No conocía a nadie más... Pero... Pero, güey... Ahora ya para pasarte entre tus teléfonos... Pues... No, ya no... Porque ya está iCloud... Lo subes a iCloud o... Dropbox o lo que sea, güey... Pero todavía cuando cambié del 3G al 4... Lo usé... Mmm... Yo lo que quiero es una aplicación chida... Para tarjetas de presentación... Donde puedas llegar con cualquiera y así... Ay, ¿no es tu tarjeta de presentación? Toma... Que también se supone que lo hacen con el... ¿Qué se llama? Con el... Samsung Galaxy Z3... Que hay una... Hay una aplicación de tarjetas de presentación... Pero para el iPhone hay mil... Nada más que no sé cuál usar... About Me... About Me... Bueno, sí... El app de About... About.me... Este... Pues nada, amigo... Ay, pues ya... ¿Qué más podemos decir? Vendió un chingo de iPhones... Y va a seguir vendiendo un chingo de iPhones... Y cuando llegue a México... Va a vender un chingo más que en España... Oye, y nada más una... Sí... Y nada más una cuestión... Quiero hacer un paréntesis de una nota que... No se subió al Moderator... De la cual no hemos hablado mucho aquí... Pero... Este... Antes de llegar a nuestra última nota del programa... El día de hoy... Y ahorita que estamos hablando de... El diseño del iPod y todo esto... No se pierdan esta semana... Acaba de salir... El último episodio... No se vayan a perder esta semana... El último episodio... O el más reciente episodio... Del podcast de Kevin Rose... Ahora sí Kevin Rose... Porque en la semana... No se vayan a perder el último episodio... De Kevin Rose... Bueno, de su podcast... Que se llama... Eh... Lo mismo que ha pasado... Lo mismo que ha pasado en todo internet... Que es... Que es trolear... Y decir que Resident Evil 6... Es el peor Resident Evil de la historia... Bueno, en fin... No, no, no... El comentario es diferente... El comentario... Es el mejor Resident Evil de la historia... Pero... Le quisieron dar gusto a tantas personas... Que mataron la historia... No, 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 wey... Pues... Ahí... Ahí estás contradiciéndote... Mega cabrón, wey... Lo que pasa es que... Esto es exactamente igual que... Esto es exactamente igual, cabrón... Que Assassin's Creed... Y que muchas otras cosas que hemos platicado aquí en el programa... Yo... Tengo aquí un... Conflicto, wey... Que... Y ya me caga, wey... Que también esto es una cuestión como con las Macs... Que lo platicábamos con el último Keynote... Así de... No, wey... Lo que pasa es que ahora todo el mundo... Le soporta tipo... Digo... Vamos a ser francos, wey... Salió la carta de Tim Cook... Y me enviaste un SMS así de... ¡Ah! Ya se disculpa ese pendejo... Wey... La neta, cabrón... Yo... O sea, yo estaba así... No, no... No fue así, wey... Ya se disculpa... Ya viste... Que se disculpa, wey... Ja, 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 na... Ja, ja, ja... Pero, wey... O sea, lo que me refiero es... Estábamos platicando desde el Keynote de ahora... Donde presentaron el iPhone 5... De este factor popular... De que como Apple ya es propiedad... O sea... Apple, como tal, ya es un concepto de las masas... Y pues... Ya no tiene este sentido de culto... Y creo que lo mismo está pasando con los videojuegos... Ahora... Los franquicias grandes ya no tienen... No, 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 deja de eso, wey... Ahora... Todo el mundo es un gamer, wey... Ja, 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 ja... O sea... Todo el mundo por qué ha jugado... Assassin's Creed 2... Y Assassin's Creed Brotherhood... Soy un pinche gamer, cabrón... ¿No? O sea, porque fui a ver este... Porque fui a ver... Eh, eh, eh... Al cine... Indie Game... Indie Game Movie... Ya... Yo soy como el creador de PES... Y soy bien indie... Bien generador de videojuegos... Y la neta es que no, wey... O sea, la neta es que... Cuando uno es gamer... Es gamer, wey... Y ahí sí... Quiero mandar un saludo... Porque no sé si alguien nos vea... La semana pasada fue... La última semana de clases en SAE... Este... Y presentaron... Todos los chavos sus proyectos finales... Hubo un momento, wey... Donde te lo juro que casi se me sale una lágrima... Creo que lo platiqué en un programa pasado... Donde un chavito de videojuegos... Un alumno de ahí del SAE Institute... Presentó su proyecto final... Y presenta... Un juego de plataforma... Funcionando... Con su control de Xbox... Nos dejó jugar a varios con su control de Xbox... Y el concepto artístico del juego... Es que es un monito hecho con... Con trazos de lápiz... Increíble el videojuego, wey... Y ya, por cierto... Es alumno de segundo trimestre... Ay, nada más... Este... Increíble, wey... Increíble... La verdad... Casi nos sacó una lágrima de orgullo... Este chavillo... Este... Pero al final... Hablando con el chavito... Y decía... Oye, ¿en qué te inspiraste? Y empezamos así a hablar de... Otros videojuegos y todo... Pero te estoy hablando de un chavo de... Wey... 19 años... 20 años... Que acaba de empezar su carrera... Y de repente... Le estábamos hablando de... De cómo hacer un... Un... Es bueno... Pero el sistema de disparos... Es mejor en el 4... Y me dice... Bueno, en ese caso... El sistema de disparos... Es mejor... En Forsaken... Y nos queda... Y me quedo así... Y le digo... ¿Jugaste Forsaken? Y dice... Sí, wey... O sea... Bueno... Pero ya lo jugaste como clase de historia... Porque... Yo estaba en la prepa... Cuando jugaba Forsaken en línea... Pues sí, claro... Ese wey lo jugó después... Y todo... Pero lo jugó, wey... Ah, pues claro... Forsaken... Si es que el sistema de disparos Forsaken... Fue innovador en su momento... Blah, 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 blah... Lástima que el creador se suicidó... Y todo así... Blah, blah, blah... Eso es un gamer, wey... Pero lo que más me impresionó... Fue cuando llegamos al grado así de... No, chavillo... Y a ti no te tocó... Gradius... Gradius era un buen sistema de shooter... Aunque era... Aunque era un sistema de... Space Invaders... Este... No, ¿Cómo se llaman cuando son... Juegos de navecitas? Ah, se me fue bien, cabrón... Bueno, no sé... Un shooter... Un space shooter... No, y a ti no te tocó Gradius... Ah, claro que sí, wey... El otro día fui a un tianguis en la condesa... Y compré un Nintendo de 8 bits en 300 pesos... Para jugar Gradius... ¿Sabes qué es Gradius? Sí, no mames... Este wey es un gamer... Este wey es un gamer... Y hoy en día... Perdón, cabrón... Pero no me la trago cuando llega un cabrón así de... Es que yo jugué Resident Evil 5... Y ahora puedo opinar sobre Resident Evil... Cállate el hocico, wey... No puedes opinar sobre Resident Evil 6... Y la verdad es que Alex Albrecht y la gente de Totally Rat Show... Es gente en la cual sí confío y que sí creo que tienen una crítica bastante buena en términos de videojuegos... Y bueno, el resumen fue... Hicieron de Resident Evil un Gears of Wars... Y no es... O sea, los que somos fanáticos de la franquicia de Resident Evil... No vamos a Resident Evil para buscar Gears of Wars... Vamos a Resident Evil para buscar Resident Evil... Y hay muchas críticas ahí... Las calificaciones más bajas que ha tenido cualquier título de Resident Evil, wey... Bueno, no estamos hablando de los Outbreaks y esas mamadas que... Ay, los Outbreaks ni los cuentes... Entonces, pues nada, wey... Bueno, pero no estaba hablando de Totally Rat Show... Estaba hablando de el podcast de Kevin Rose... ¿Qué se llama? Bueno, en lo que te acuerdas, este... Con Resident Evil hay un factor importante... O sea, como que quisieron hacer esta parte de... Vamos a tener cuatro diferentes personajes... Con cuatro diferentes modos de juego... Son como seis personajes diferentes, ¿no? Son siete personajes principales... Pero realmente son como cuatro modos de juego... Porque tienes estos modos cooperativos... Entonces, te van acompañando los otros personajes... Entonces, tienes una parte... Tienes la historia, a lo mejor, de Chris... Que sí es una parte llena de mucha acción... Que es una parte, sí, muy Gears of Wars... Pero tienes, por ejemplo, batallas así... Que todo el mundo dice que son súper épicas... Cuando pelea, por ejemplo, con la serpiente... Que se hace invisible... Define todo mundo, wey... ¿Joystick? Wey, o sea... Si eres fan, fan de... ¿Joystick? No, no es joystick... Y no GameSpot, wey... ¿Pati Chapoy, cabrón? No, no mames, wey... O sea, gente que sí le gustan los videojuegos, wey... O sea... No gente de GameSpot que... Critica así de... Ah, ya jugué... Así como tú dices, wey... De... Ya jugué tres juegos... Y por eso soy ya un crítico de videojuegos... GameSpot es... Cabrón, wey... O sea... Wey, pero GameSpot se mancha mucho con las calificaciones... O sea, juegos que me han gustado... Es el factor que lo está matando... Y que está determinando el destino de muchos videojuegos, wey... De muchos, cabrón... O sea, ahí es un problema... Si tú quieres un poco purista, pero... En fin... Oye, por cierto, nada más para hacer el paréntesis... Este es el tipo de cosas por las que amo Apple, wey... Abrí iTunes para... Checar el nombre del podcast de Kevin Rose... Se llama Foundation... Ya habíamos platicado en muchas ocasiones de Foundation... Este podcast que... Pues bueno, después de Dignation... Kevin Rose sigue haciendo... Eh... Que si no conocen el podcast de Foundation... Se los recomiendo ampliamente... Eh... Es Kevin Rose entrevistando emprendedores... Pero emprendedores ya, de veras... No, no, este... No, no... Tengo una... No, no emprendedores aquí de... Tengo una agencia de medios digitales, wey... No, o... O este... Que soy Pepe... Ajá, sí... Este... Mira, es que nos asociamos... Con Pornio... Este te va a encantar, wey... O sea, nos asociamos con Mayumi... Y pusimos una agencia de redes sociales... Este... Somos Social Network Experts... Y tenemos oficinas en Santa Fe, wey... Y Mayumi ve la parte de Twitter... Este... No escupas, wey, no escupas... Este... Bueno... No ese tipo de emprendedores... Emprendedores ya, de veras, wey... Y... Y este... Kevin Rose anda por la vida entrevistándolos... Nada más... Digo, ya lo he mencionado en varios programas... Pero el episodio 1... De... De... De Foundation... Entrevistó a un pequeño... Pequeño emprendedor que se llama Jack Dorsey, wey... Y... Y así se ha seguido, ¿no? Este... Y pues nada más te platico... Que para este último episodio... Está entrevistando a Matt Rogers... Eh... Que... Sobró mucha relevancia y mucha importancia... Cuando... Es una de esas pocas personas que se dio el lujo de... ¡Ahhh! Trabajo para una compañía que se llama Apple... ¡Ahhh! Mi trabajo ha sido diseñar un producto llamado iPhone... ¡Ahhh! Me voy a salir... Me voy a salir... O sea... Matt... 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 Matt Rogers se sale de Apple en el 2009... No... Sí... Se sale de Apple en el 2009... Funda una compañía que se llama Nest Labs... Y en el 2011 lanzan su primer producto... Y causa una revolución muy cabrona en términos de pensamiento de un producto... Porque güey... Tienes a una persona... Que trabajó en el equipo de desarrollo del primer iPod video... Y después de que rediseñó la interfase de usuario del iPod video... Bueno, aquel iPod que no era iPod video... Sino que era el nuevo iPod y que ya corría video... Este... Lo meten en un búnker güey... Lo encierran con 800 ingenieros industriales... Obviamente comandados por este... Jonathan Yves... Jonathan Yves... Pero bueno... Este Matt Rogers formaba parte de ese equipo... Y pues que te platico güey... Que Matt Rogers... Se... Se... Se dedicó... Fue parte del equipo que diseñó el primer iPhone... También estuvo después en el rediseño del iPhone 3... Estuvo todavía en el iPhone 3GS... Y ahí se sale de Apple... Pues bueno... ¿Se pone a hacer termómetros? Se pone a hacer termostatos güey... NEST... Es... Una interfase de termostatos... Que ha llegado al grado güey... De... Vivimos en la ciudad de México... Donde no se necesita de un aire acondicionado... Me encantaría... O sea... Me encantaría tener un aire acondicionado... Nada más para tener un NEST... Güey... Pero... Yo nunca había entendido... Por qué... El creador de algo tan cabrón... Como un iPhone... Como un iPod... Ahora... Se iba a dedicar a hacer termostatos... Y una de las frases que ocupa Kevin Rose... En esta entrevista que le hace a Matt Rogers... Es... Güey... Hiciste... Que utilizar tu aire acondicionado... Sea cool... Y sí... Pero... Bueno... ¿Por qué lo traigo a corazón? Porque justamente... Sale el último episodio del podcast de Kevin Rose... Esta semana... Con la entrevista a Matt Rogers... Porque... El lunes de esta semana... NEST... Dio un nuevo anuncio... Este... Y el anuncio que da NEST... Es que... Viene la versión 2... Del termostato... Y güey... Está... Precioso... O sea... Está hermoso... Se siente sólido... Es increíble... Pero lo que más llamó la atención... Es... La capacidad de conexión... De NEST... Que es algo que yo no había entendido... Güey... Así como que... Pero a ver cómo... O sea... Compras el termostato... Pero... Pues... ¿Qué güey? O sea... Yo tengo un aire acondicionado X... Güey... O yo tengo un aire acondicionado... De un... De todo el edificio... O yo tengo un pinche aire acondicionado... Chafita... Que compré en Electra... ¿No? ¿Me quieres decir que... Este... Termostato funciona con cualquier tipo... De aire acondicionado? Y la respuesta es... Sí... El diseño industrial que tienen... La ingeniería de diseño de producto... Que tiene el termostato... Es... Fucking amazing... Güey... Tienen que ver la entrevista... Prácticamente la respuesta es... Sí... Tienes un puto aire acondicionado... En tu casa... Lo que vas a hacer es... Vas a llegar... Vas a agarrar un martillo... Y vas a destruir... Así hasta lo... Lo platica muy cagado... Donde controles tu aire acondicionado... Así... Esa cajita blanca fea... O la cajita como sea... Esa cajita que usas para controlar tu aire acondicionado... Vas a llegar... De la marca que sea... El aire acondicionado que sea... Vas a llegar con un martillo... Y lo vas a romper... Y lo vas a destruir... Y lo vas a tirar a la absurda... Porque ya no lo necesitas... Y vas a llegar con tu Nest... Y vas a conectar... Tu nuevo termostato Nest... En menos de tres pasos... Increíble... Así fucking amazing... Al grado tal de que dices... Güey... No tengo aire acondicionado... Vivo en una ciudad donde no se necesita aire acondicionado... Voy a conseguir uno... Para tener un Nest en mi casa... Y la verdad es que... No se pierdan esta entrevista con Matt Rogers... El hombre... Que... Emprendió una compañía... Que hace que utilizar... Utilizar... Un aire acondicionado... Sea algo... Super cool... Está muy cabrón... Güey... Nest tiene sensores de movimiento... Sabe cuando estás en tu casa... Aprende comportamientos de clima... Tiene una aplicación para IOS... Donde puedes controlar el aire acondicionado de tu casa... Desde tu teléfono... Te manda estadísticas de aprovechamiento... Incrementa el rendimiento de tu aire acondicionado... Con usos de aire acondicionado inteligente... Se aprende tus... Tus... Tus horarios... Güey... Se aprende tus rutinas... De tal manera que tiene... La temperatura programada... Para cuando llegues a casa... Está muy cabrón... O sea... Te lo explican... No se lo pierdan... Y pues bueno... Perdón... Ahorita que estábamos hablando del iPhone 5... Es verdaderamente increíble... Este... Nest.com... De verdad... No se pierdan... No se pierdan el... 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 El video de... De cómo se instala un Nest... No se pierda la parte de What's New... Para que vean cómo está... Diseñado el nuevo Nest... Y de verdad... Güey... Es... Es increíble... Y... Ahí es donde ves... O sea... Cuando yo... Vi este video... Me quedé así de... Ah... Claro... Este güey... Ahora todo tiene sentido... Ahora todo tiene sentido... Este güey diseñó el iPhone... Así... Este güey diseñó el iPhone... Y ahora se dedica a diseñar termostatos... Güey... Y me quedó súper claro... No es una noticia nueva... El Nest ya tiene año y medio... Lo que es una noticia nueva... Es de que se anunció... La nueva versión de Nest... Y... Perdón... Ya se nos acabó el programa... Vámonos con la última nota... Amigo... Que es una nota súper de miscelánea... Este... Y que viene justamente de joystick... Yo troleándolos... Este... Los chavos de Yo132... Anunciaron que... Anunciaron que... No, amigo... Este... ¿Por qué no nos das el interludio para la última nota? Como saben... En los Estados Unidos ahorita están... Este... Las campañas presidenciales para... Obama en su segundo periodo... Y... Resulta que... A través de... La interfase de Xbox Live... Hubo una gran participación... En el debate presidencial... Incluso se volvió una parte interactiva... Pregunta... Haz... A través de Xbox Live... O sea... Es... Una de esas cosas... Interesantes... Que a lo mejor no ubicas en el tipo de plataforma... Primero... O sea... Yo creo que primero... La... La gran... Plataforma noticiosa se da... Por una razón... Es el primer debate presidencial... En Estados Unidos... Que se transmite a través de una plataforma... Gamers... Eh... Xbox Live... Eh... Hosteó... El... La interacción... Bueno... Se transmitió por cadenas de televisión... A fin de cuentas... Ahí tuvo mucho que ver Microsoft... El patrocinio... Y todo lo que hizo de... Dar la tecnología y las herramientas... Para que se hiciera... Ojo... El debate presidencial estuvo en la televisión... O sea... Fue un debate tradicional... Tradicional... Fue un debate alterno... Transmitido... En todos lados... Este... Había streamings a través de internet... Netflix lo tenía... En vivo... Ustream estaba en vivo... Livestream estaba en vivo... Eh... En fin... O sea... Estaba... El debate estaba en todos lados... Pero la novedad fue... De que estaba... Eh... Con una transmisión... Eh... Específica... Bueno... No especifica... Eh... Había una interacción... Exclusiva... A través de Xbox Live... Entonces... Mientras... Yo lo estuve viendo en CNN... Y tú veías como en CNN... Estaba el debate... Pero en la parte de abajo... Había un pequeño cuadro... De interacción... Eh... Sobre los temas... Con los votantes... A través de Xbox Live... Entonces... Mucha gente a través de Xbox Live... Pudo dar su opinión... Eh... Es una buena forma también... De meter... A otro nicho... Eh... Yo creo que las personas jóvenes... No van tanto hacia el debate... Y llevarlo a la consola... Ayuda mucho... Mmm... Sí... Ok... Es un punto... Pero... También... Yo quisiera agregar que... También se me hace una... Visión muy completa... El no considerarlo justamente... Nicho, güey... Sino decir... A ver, güey... El 80% de las familias norteamericanas... Entre las 7 y las 10 de la noche... Lo que antes era el Prime Time... Ya no están viendo televisión... ¿Qué están haciendo hoy en día? El 80% güey... Están jugando... En una consola casera... ¿Y cuál es la consola casera que predomina el mercado en Estados Unidos? Xbox Live... Bueno, Xbox... Y el sistema en línea... Xbox Live... Ok... Entonces... A lo que voy es... Van años adelante... En términos nada más de visión... Y educación digital, güey... Porque es... O sea... Que a fin de cuentas también había interacción con Twitter... O sea... Tenías un hashtag que te permitía meterte... Si no tenías una consola Xbox... También metías tus opiniones y todo a través de un hashtag... Estoy de acuerdo, güey... Pero la noticia es... Que la interacción en Xbox... Se dio... Pero lo que yo quiero destacar... Es justamente el hecho de que... Se da con una visión natural de... O sea... No lo están viendo así como que... Vamos a experimentar con un micronicho de mercado... O vamos a ver qué chingón... No... O sea... Están viendo que... Xbox... Con Xbox Live... Es un medio de comunicación masivo... Y lo ocuparon como tal... Y eso es lo que creo que está bien chingón, güey... Mientras que nosotros, güey... Nuestra noticia de los debates presidenciales... Es que sale una chichona... Es... O sea... Ahí sí, perdón... Estamos... Pinches... Años luz... Atrás... De la visión de online... Como un medio... Así de sencillo, güey... Entonces, pues nada... Ahí está la nota sobre... Ya se nos acabó el programa... Sí... Este... Esta es la última nota... Pues nada... Xbox Live... Se ocupa para... El debate presidencial... De los Estados Unidos... Entre Obama... Y... ¿Cómo se llama este otro señor? Este... Mitt Rooney... Entre Mitt Rooney y Obama... Que por cierto... Todos los medios dicen que ganó Mitt Rooney el debate... O bueno... Que fue el que se vio más activo en el debate... Yo la verdad... Espero que vuelva a ganar Obama, cabrón... Este... En fin... Pues nada... Ahí quedó el programa, amigo... Este... Se nos acabó el tiempo... Se nos acabó el tiempo... Y... No me queda más que... Entonces, para concluir el programa, amigo... Pues nada... Nos despedimos... Creo que fue un muy buen programa... De verdad... Les recomiendo mucho que se... Claro... Yo sé que... Da un poco de hueva así de... Ay no mames... ¿Cómo vamos a ver un podcast sobre un termostato? Ni aire acondicionado tengo en mi casa... Pero si les datan los temas de tecnología... De innovación... De emprendimiento... De diseño industrial... Entender de dónde viene el ingenio... Para diseñar productos tan complejos... Como puede ser un iPhone... Este... Vean este último episodio de... De Foundation... Se los recomiendo muchísimo... Pues nada, amigo... Agradecer a nuestro patrocinador... Queremos agradecer a... Science Institute México... La Escuela de Ingeniería de Audio Número en el Mundo... Que... Que muchos no saben dónde... Es de ellos... O sea... Me he tocado últimamente... Con gente que... Si le decís... Ay... ¿Qué es eso? Sí... Es una marca alemana... No... ¿No es una marca? Australiana... Australiana... La... La escuela surge en Australia... La crea el ingeniero de audio Tom... Tom Meissner... Eh... Y pues bueno... Eh... Surge en Australia... Y la... La... Hoy en día... La... 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 Pero... Pues ya... Cobra... Cobra... Una... Presencia global... Sáe... Está en más de 54 países... ¿No? Tiene presencia en los 5 continentes... Así es... ¿Cuál es la bronca? Pues bueno... Que no existía un Sáe... No existía un Sáe... Uno solo... Ni en México... Obviamente... Ni en Latinoamérica... Ni en Latinoamérica... Entonces... Sáe México... Este... Que... 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 Promovemos todos los programas de aquí... Que ustedes ven en los promos de intro... Este, pues es el primer SAE De Latinoamérica Y empiezan a ver Europa y se encuentran Un montón de campus Norteamérica Se encuentran ahí varios campus Pero ven Latinoamérica y van a encontrar solo México Así es Entonces pues por eso es que mucha gente se queda así como que SAE SAE Pero pues bueno wey, que te puedo decir Bueno no se, o sea yo si tenía presente la marca No se Lo que pasa es que todos aquellos que estábamos metidos en el mundo de la tecnología En alguna ocasión habíamos comprado Una revista española de Macworld O habíamos comprado alguna revista Europea de tecnología Y habíamos visto este logotipo El logotipo lo tenía presente A lo mejor no sabía tanto de la marca Pero sí lo tenía presente Pues nada amigo, pues agradecer al SAE Los pueden seguir en Twitter En arroba México SAE Pueden consultar su página en México.sae.edu Los pueden seguir en Facebook En facebook.com Diagonal SAE.institut.mex Así es Y pues no se pierdan Próximamente La apertura de nuevos cursos En fin Muchas cosas importantes que vienen por ahí del SAE Pues nada Gracias por ayudarnos con La realización de este programa Amigo Amigo también Pues nada Comentarles que La próxima semana Perdón Comentarles que la semana pasada En nuestro programa 144 Estamos regalando Y digo estamos porque todavía estamos Nadie Nadie todavía le ha agarrado al concurso El programa 144 Que ya lo pueden descargar en iTunes Que es el programa previo Este Lo pueden descargar en iTunes Lo pueden ver en el sitio de internet De ladaga.com Y lo pueden ver a través de YouTube También Ese programa tiene premio Hay un premio Por ahí estamos regalando Un Kaspersky Este Nada más vean ¿Cuánto cuesta? Cuesta 1200 pesitos Pues lo estamos regalando ¿No quiere él? Estamos regalando un Kaspersky Y este Nada más es cosa de que vean el programa 144 Y que Encuentren En esa hora Con veintitantos minutos Del programa 144 Encuentren el momento En el que decimos La dinámica La dinámica Para que se ganen el Kaspersky Pues bueno Pues nada amigos Se nos acabó el programa Muchas gracias por estar acompañándonos Yo fui Salvador Ladaga Me pueden seguir en Twitter En Arroba Salvador Lad Yo soy Vincent Vega Me pueden seguir en Vincent Bajo Vega Muchas gracias Hasta luego Y casi baño tu sillón Uff Hasta luego